Como ves estamos en la zona del cocedero, como te dije, aunque nosotros tenemos tres líneas, dos líneas son realmente donde nosotros transformamos el producto. Aquí la línea del cocedero y la línea de embandejado, donde tenemos el pulpo en tanques intermedios clasificados por tallas y proveedor según las necesidades y gustos del cliente. Los tanques intermedios se descargan, se embandeja una a una cada pieza, se mete en un túnel de ultracongelado y de ahí pasa a una retractiladora, a una loteadora y de ahí ya se expide al cliente final. Esta línea de embandejado es una línea que no está tan presente en España, casi podríamos decir que el 90% de la producción que tenemos se exporta a Estados Unidos y dentro de ese 90%, un 10% se exporta a la Unión Europea. Realmente el mercado español es un mercado centrado en la línea de cocido que es donde estamos y que la persona responsable de toda la línea de cocido, Pesco, es el que mejor la conoce. Hola Pesco, ¿qué es lo que hacéis desde este primer espacio? Bueno, pues ese es el cocedero que tiene una capacidad diaria de entre 20 y 25 mil kilos de cocción. De aquí viene el pulpo que se lava en esas lavadoras, que va por esta cinta, sube, tenemos dos operarios que colocan el pulpo de distintas maneras según la demanda del cliente, se cuesta a una temperatura que alcanza aproximadamente de unos 97, 98 grados y según el tamaño de cada pulpo va a un tiempo correspondiente. De ahí pasamos al otro lado donde tenemos un enfreador con una capacidad enorme donde se enfría el pulpo que va a una temperatura sobre 2, 3 grados y de ahí pasa en otra cinta que se recoge o directamente va todo automático sobre unas mesas que los operarios van cortando el pulpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!